Este foro es muy importante para reflexionar sobre el momento en que estamos desde la cooperación. Es un momento crítico en el sentido de que estamos repensando la cooperación en muchos niveles. Es muy importante que las organizaciones sociales, los ayuntamientos, las instituciones regionales como la Junta de Andalucía compartan un espacio común donde poner sus pensamientos, sus ideas sobre el futuro en un documento que pueda servirnos para elaborar el próximo plan de cooperación de Andalucía.